Hola, otra vez, Jorge Rodríguez, estamos aquí con Jesús, cerquita del Centro de Migración de San Antonio. Jesús viene de Venezuela. Jesús, ¿qué estás haciendo aquí solito en este parque? Esperando que me levanten para ir a trabajar. Vas a ir a trabajar. ¿Cómo te comunicaste con esta persona o estas personas que te van a dar trabajo? Aquí mismo, aquí afuera. ¿Ellos vinieron y te dijeron que iban a venir por ti a trabajar o ya has trabajado con ellos? No, voy a trabajar el primer día con ellos. ¿Y no dijeron qué ibas a hacer y dónde mero vas a ir? No, no, no. Vamos a esperar para dónde me llevan, no sé. ¿Y ahora cuánto te tardaste en el viaje en llegar a los Estados Unidos y a dónde piensas ir? Eh, duré como dos meses y medio. ¿Y viniste solo? Sí. ¿Y fue duro el viaje? No, un poquito nada más. Un poquito. ¿Y familia, amistades, viniste solo? Sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿A dónde piensas ir? ¿Qué piensas? Oño, conseguir un buen trabajo y bueno, trabajar pues, primero que todo. ¿Y qué les dirías a otra gente que quiere hacer el viaje? ¿Que se vinieran? ¿Los animarías? ¿Los animas? ¿O les dirías que pensaran bastante sobre esa decisión? El viaje es normal, porque hay que poner empeño y ya. El que se quiere venir, se viene. ¿Y ya estabas allá adentro y ya se terminaron los tres días y tuviste que salir o qué pasó? Sí, ya no faltan, ya las pulseras se notan allá. Ya tenemos más de tres días. Ya tienes más de tres días. ¿Y te piensas quedar aquí en San Antonio o otro lugar? Otro lugar. ¿A dónde vas? Bueno, ahorita ahorita no sé, pero es otro lugar. Bueno, pues te felicitamos y ojalá que salga bien. ¿Te has quedado allí en la alberga o te has quedado acá? Aquí, aquí has dormido. No, no, no. Nosotros dormimos allá adentro. Pero nomás estás aquí esperando que vengan para... No, no venimos a cambiar la ropa y cuestión para salir irritada y a cambiar. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. Ok.